Y el cantautor argentino Daniel Poli llegará hasta nuestro país pronto para compartir la guía práctica para hacer lío en iglesia, aquello que ha pedido el Papa Francisco. Si usted desea conocer de qué se trata, le invitamos a ver la siguiente nota. Cantando al Dios de la Vida regresa a nuestro país el cantautor argentino Daniel Poli, quien por invitación de la Orden Carmelita Descalza en el Perú, realizará diversas actividades con motivo de los 500 años del nacimiento de Santa Teresa de Jesús. Elton Rey, cantautor peruano, nos detalla además que en la parroquia San Juan de la Cruz de Arequipa, el sábado 18 de octubre, participará junto al cantante argentino de un taller para músicos y del Catolifex, que reunirá a grupos de la Ciudad Blanca. Exacto, Daniel Poli estará por los 500 años de Teresa de Jesús en Arequipa, en un Catolic Fest, junto con muchos grupos de Arequipa, con la Juventud Carmelita Lambramani, y este servidor Elton Rey también estará compartiendo este festival, el recital, estaremos todos juntos ahí. Señor, yo quiero ser un verdadero adorador. Así también el viernes 17 de octubre a las 7 de la noche, compartirá con los jóvenes peruanos, en un conversatorio café, la guía práctica de cómo hacer lío en la iglesia, que se realizará en la Posada de Edith, ubicada en el distrito del INSE. Cómo hacer lío en nuestra iglesia, una guía de cómo podemos hacer lío en nuestra iglesia, lo que nos manda el Papa Francisco, en no quedarnos dentro de nuestras comunidades, sino salir. En esta oportunidad lo vamos a hacer en la Posada de Edith. La oración y los sacramentos son el alimento espiritual de todo músico católico, Así lo manifiesta Elton Rey, quien nos invita a participar de estas actividades que nos ayudarán a renovar la fe. Para toda la gente de Arequipa, Daniel Poli estará este 18 de octubre a las 6 de la tarde en la Parroquia San Juan de la Cruz. Los esperamos a todos. Pueden comprar sus entradas en la Parroquia San Juan de la Cruz.